...a niños con asma en las ciudades más contaminadas. El ponente se llama Paco Cuevas. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, antes de presentarme, yo por lo regular siempre estoy en los escenarios de allá, de gaming, realidad virtual, dando charlas y conferencias. Pero este proyecto en específico tiene que ver más con internet de las cosas. Así es por eso que ahora estamos en este escenario. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo el internet de las cosas y los videojuegos se relacionan para ayudar a niños con asma? Es una iniciativa que se llama Juegue y Respira. Entonces, igual, y si nos echan la mano por ahí, tuiteando el hashtag de Juegue y Respira, para que podamos dar a conocer a muchos niños esta nueva iniciativa. Bien, entonces me presento rápido. Yo soy Paco Cuevas, soy ingeniero en sistemas, soy ingeniero en electrónica. Muchos años trabajé en el desarrollo de software, trabajé en distintas compañías alrededor del mundo. Muchos años en Microsoft, en Unity Technologies, en San Francisco haciendo videojuegos. Y hace un par de años arrancamos una academia, una academia de videojuegos, que se llama Video Game Makers Academy. Estamos en la Ciudad de México, en Bogotá, y en Buenos Aires, donde enseñamos no a jugar. No les enseñamos a jugar, ni a hacer los champs de Xbox, ni de Playstation. Enseñamos a chicos como ustedes, a profesionales o entusiastas, a desarrollar videojuegos. No va por el lado artístico, sino por el lado de la programación. Y cuando los chicos se gradúan de la academia, tienen que hacer un proyecto. Un proyecto que puede ser desde un shooter hasta un fighter, o, como en casos muy específicos, comenzamos hace ya algunos meses a generar este nuevo proyecto, que es una iniciativa que tiene un impacto social directo. ¿Sí? Si quieren saber un poco más de la academia, es beachmakers.com. Ahí también vamos a estar colocando toda la información del proyecto Juega y Respira. Bien. ¿Alguien de aquí tiene asma? Adiós. Estamos hablando de que el 8% de la población en México tiene asma. Eso es muchísimo. Alrededor de 10 millones de pacientes y de esos 10 millones, 3 millones son niños. Muchos de los episodios más dramáticos es ver a un niño sufriendo un ataque de asma. ¿No? Se está ahogando. Se está ahogando y no se puede hacer gran cosa más que darle sus medicamentos, sus inhaladores, para que sus bronquios nuevamente puedan tomar la función adecuada y salir adelante de esa crisis. Es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad crónica. Es la enfermedad crónica pulmonar con el mayor porcentaje, no solo en México, en el mundo. Hay otro tipo de enfermedades crónicas. Y una de las cuestiones es al no tener cura, tiene un tratamiento. Hay que seguir un tratamiento adecuado para que el chico durante su niñez su adolescencia ya en una fase adulta pueda llevar esta enfermedad sin ningún problema de caer otra vez en un ataque con asma. Los ataques con asma son más frecuentes en los niños y esto limita mucho en distintas ocasiones el crecimiento y desarrollo de un pequeño. Imagínense un pequeño que sus papás no lo dejan salir a jugar fútbol ahí en la calle porque le puede dar un ataque de asma. Imagínense un chico que en la escuela durante las olimpiadas de la escuela pues no puede participar en actividades que le demanden una actividad física fuerte porque puede sufrir un ataque de asma. Que en el momento que va de vacaciones y que tiene que ir a la costa, a la playa o algún bosque, alguna exploración, lo más importante para el chico es cargar su inhalador y no puede disfrutar mucho ese tipo de experiencias. Entonces, al tener este escenario tan difícil para muchos de los niños con asma decidimos hacer una combinación entre videojuegos, dispositivos de internet de las cosas y atacar una problemática muy puntual. Hoy los niños con asma tienen que ir a institutos, a incluso algunos consultorios un poco más grandes a hacerse una prueba. Una prueba que se llama flujometría. Cuando una flujometría ya es más elaborada se llama una espirometría. Básicamente en lo que consiste es que el niño sople en un dispositivo y medimos su capacidad pulmonar, es decir, qué tanto aire entra a sus pulmones y con qué velocidad sale ese aire. Esa curva que se forma al medir la capacidad pulmonar le da a los neumólogos, los neumólogos son los especialistas en esta enfermedad, le da a los neumólogos un índice o una métrica para poder determinar qué tipo de tratamiento tiene que estar siguiendo el chico para que no pueda llegar a un ataque de asma o qué tipo de inhalador y con qué frecuencia tiene que estar tomando para que el padecimiento sea menor durante la vida del niño sobre todo en la parte de la infancia. Entonces, pues ahí vemos de todo. Un niño que ya está en una crisis necesita incluso cuidados intensivos. Hay que llevarlo a un hospital para que le pongan oxígeno. Un chico que está sufriendo un ataque de asma si no es bien tratado en su momento puede llegar a la muerte. No hay una cifra muy concreta pero estamos hablando de que aproximadamente 4 mil niños mueren por ataques de asma en el país. Eso es algo muy alto y que estamos tratando de que esto ya no se dé. Entonces, tenemos estas premisas por un lado el medicamento por otro lado los ataques de asma y por otro lado un dispositivo que tienen que ir una vez al mes una vez a la semana para que los midan. ¿Cómo hacemos para que este niño todos los días se pueda hacer una espirometría una flujometría? El espirómetro más barato cuesta alrededor de 700 a 2 mil dólares. Un papá no se lo puede comprar para tenerlo ahí en su casa y que todos los días haga su medición de su capacidad pulmonar. Entonces, lo que queremos es hacer que ahora los chicos tengan en sus casas un espirómetro un espirómetro de bajo costo y que puedan llevar una vida deportiva sana sin una preocupación de un ataque de asma. Hay muchos atletas de alto rendimiento incluso ganadores de medallas olímpicas que de niños se les detectó asma y se les restringió en cierto momento para que no hicieran ese tipo de actividades y hoy en día han ganado medallas olímpicas con un asma controlado un tránsito por la enfermedad de manera controlada. Comenzamos a trabajar con diversos prototipos imprimiéndolos en 3D impresoras 3D como las que ven por aquí por todo el campus haciendo prototipos sketches en AutoCAD haciendo en protoboard toda una serie de pruebas con distintos sensores sensores digitales tomamos sensores de aires acondicionados tomamos sensores de aparatos que nada que ver con equipo médico tomamos sensores que medían flujo de agua hasta que finalmente encontramos una solución que nos empezó a abaratar el costo de un espirómetro si pasamos por muchos prototipos diseñadores industriales diseñadores de usabilidad comenzaron a trabajar en cuál sería el mejor prototipo se le empezaron a colocar desde pantallas LED hasta que se conecte vía Bluetooth hasta que se conecte vía Wi-Fi que funcione con todos los smartphones posibles y esto nos empezaba a arrojar costos altos y lo que queríamos es que cada niño con asma al menos en las grandes ciudades más contaminadas le pudiéramos no vender regalar un espirómetro para que él se pudiera hacer esta flujometría entonces con esa intención comenzamos a buscar otro tipo de indicadores a desarrollar las aplicaciones decidimos que la mejor manera era conectarlo directamente al jack de audio del smartphone para evitar los costos de hacer el pairing con Bluetooth o de hacer una sincronización vía Wi-Fi porque se duplicaba el costo y después cuando comenzamos a hacer las primeras pruebas nos dimos cuenta que el niño el niño es muy muy reactivo o rechaza mucho cualquier tipo de prueba no importa si es una prueba que imagínense no le voy a sacar sangre pero el niño no sabe yo le estoy diciendo sopla aquí pero el niño le da miedo estamos hablando de pequeñitos de 4 7 años 9 años tal vez el chico de 12 años le explica si lo entiende entonces comenzamos a buscar investigar alrededor de juguetes para un chico ver una trompeta así sabe intuitivamente que soplándole va a producir un sonido o que soplándole va a haber alguna interacción lo que no le vamos a decir es que soplándole vamos a estar midiendo su capacidad pulmonar y de ahí llegamos hasta una flauta y hoy estamos en el prototipo que les mostraba anteriormente en lugar de usar sensores bajamos el costo utilizando una turbina básicamente es un principio bien básico para los que conozcan algo de electrónica y demás es una turbina empieza a girar eso genera una curva y el área bajo la curva que es es el volumen el volumen de aire que tiene el chico en sus pulmones y las salidas de la curva esos puntos de fuga y la velocidad con la que se está moviendo el aire son los indicadores que le dan al neumólogo los puntos exactos de cómo regular sus métricas ahora nosotros somos expertos en hacer videojuegos una vez que pasamos esta etapa pues entramos en la parte de hacer videojuegos qué mejor manera de incentivar al chico que todos los días en la mañana se despierte y en lugar de que su mamá le diga ponte a hacer esa espirometría porque tenemos que llevar un récord para que a final de mes vayamos con el neumólogo y le digamos esto es lo que se va comportando mi hijo qué tal si en la mañana el chico debe de obtener algunas vidas o desbloquear algún nivel en su videojuego el chico va a agarrar conecta su espirómetro y se pone a jugar y hay un momento en que le pide que sople y los prototipos que estamos haciendo es el cuento de los tres cochinitos la casa de madera la casa de paja y él tiene que soplar hasta derribar las casas listo él está jugando nosotros le estamos midiendo su capacidad pulmonar un juego un runner con unos aviones de papel él va soplando y el videojuego el avión de papel va volando el chico sigue jugando no está haciendo un ejercicio médico y eso lo hace en las mañanas en las noches o tantas veces el niño quiera jugar toda esa información y una serie de elementos los estamos mandando a una nube para recapitular cómo es el flujo el chico descarga el videojuego el videojuego es gratuito juega sopla interactúa y nosotros en ese momento medimos la geolocalización con el smartphone hay muchos niños que ya tienen su ipad tienen su android tienen su iphone su ipod medimos la geolocalización en donde está el niño tomamos las lecturas de la humedad tomamos las lecturas de la temperatura las mandamos a la nube y algo que estamos haciendo en Ciudad de México y que comenzaremos aquí en Guadalajara estamos involucrando todos los índices de contaminación los famosos imecas es información abierta que el imeca no es un número es el número que nos dan en las noticias que nos sirve para saber si circulamos o no circulamos o que nos dicen para ver si podemos salir a hacer ejercicio al aire libre o no pero eso es para la población en general para la parte científica cuando ustedes se metan a la página de contaminantes del gobierno del Distrito Federal donde están todos los sensores ese índice se divide en aproximadamente 40 50 partículas de todo tipo una partícula suspendida en el aire hoy en este momento una partícula aquí puede disparar el ataque de asma de un chico y no sabemos que está pasando entonces imagínense a todos los chicos jugando enviando información a la nube de su tabla peso medicamento que están con el que se están tratando enviando la temperatura la humedad los índices de contaminación detrás de todo esto hay un Machine Learning toda una estrategia de mover los datos entra un Data Scientist los empieza a analizar y cuál es la finalidad la finalidad que puede tener impacto social es que el equipo que está atrás puede encontrar una correlación entre el asma y los factores ambientales que estamos midiendo ¿en qué? en una población que constantemente se está censando entonces eso podría en algún punto llegar a incentivar a algún laboratorio médico para que modifique las fórmulas de sus inhaladores o para llevar a los chicos a un tratamiento muy muy adecuado y que jamás vuelvan a padecer un ataque de asma otro de los temas es muchos chicos faltan mucho a la escuela por por momentos en los que se está complicando su capacidad pulmonar hay constricción en sus pulmones en sus alveolos y a su vez el chico no va a la escuela y el papá tiene que dejar de ir a trabajar por llevar al niño al neumólogo para que le hagan una prueba y lo ayuden esto está medido nos está apoyando el Instituto Nacional de Pediatría nos está apoyando el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos está apoyando un laboratorio médico y otro tipo de iniciativas bueno las cosas que ayer estuvimos haciendo hablando con la gente de Plaza Sésamo nos van a permitir usar la propiedad intelectual los personajes para introducirlos en los videojuegos que estamos haciendo para que tenga todavía mucho más impacto todo esto es sin fines de lucro la academia no gana dinero con esto nuestro negocio en la academia es entrenar y graduar chicos de videojuegos todo esto queremos que tenga impacto social y que podamos conseguir los fondos necesarios para que cada niño tal vez no los 3 millones de niños que hay con asma tengan un espirómetro portátil de bajo costo en sus manos todos los días si hablando del tema del absentismo hacia la escuela y hacia la parte del trabajo cuando un niño entra en una crisis asmática lo tienen que llevar a un hospital no hay otro tipo de alternativa hay que llevarlo a un hospital y si se complica puede entrar en terapia intensiva y si se complica puede morir tener a un paciente en terapia intensiva con una serie de medicamentos el costo ya se lo imaginarán es altísimo es un costo que le puede pegar al bolsillo a la economía directa del papá le pega la productividad en el trabajo y obviamente al niño también le pega en su situación educativa entonces el proyecto está tratando de resolver también esta parte económica ¿si? es algo que si reducimos esos 3 millones de chicos ya no se ausenten de la escuela y que los papás no tengan que hacer esas inversiones eso impacta también en la economía queremos ver a los chicos así en el campus party de 1970 jugando videojuegos no, este no es el campus party de 1970 es un torneo de Atari de 1970 pero pues puse la foto porque se parece un poco a lo que está pasando aquí sobre todo allá en la parte de gaming así queremos ver a nuestros niños jugando divirtiéndose y el punto aquí es campus party tiene estas 20 pistas internet de las cosas emprendedores gaming fintech bla 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 muchas pistas este circo pero ¿qué pasa cuando se empiezan a cruzar estas pistas y los domadores de cada uno de estos lados? bueno pues llegó alguien de gaming habló con la gente de emprendimiento se reunió con los makers se empezaron a combinar y surgen iniciativas como juega y respira entonces yo los invito a que cuando vayan a un escenario no solo se queden en todas las pláticas ahí empiecen a combinar y saquen sus conclusiones de cómo se pueden entrelazar distintas iniciativas habilidades tecnologías para poder tener impacto en la sociedad y que sobre todo veamos que nuestros chicos pueden salir adelante de una enfermedad tan fea tan grave como es el asma creo que me lamenté bien rápido pero mejor porque así les da tiempo de ver otras sesiones dudas preguntas alguien le gustaría participar alguien de los asmáticos dime si quieres pásale para acá o acá hay un micrófono bueno 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 yo tengo una pregunta acerca de los datos abiertos de los y mecas también están investigando la parte de Guadalajara también están disponibles sí al parecer sí no hemos entrado acá miren déjenles comento algo en países como Estados Unidos y Canadá y algunos países europeos tienen tanto control sobre estas enfermedades que no sólo hay sensores que miden partículas suspendidas por hidrocarburos tienen sensores que miden alergenos que son los alergenos el polen el polen de un pino de un fresno y demás ese tipo de partículas está comprobado que causan ataques de asma sí entonces así como indican la alerta de un tornado se les indica los índices de ciertos alergenos en cierto lugar se dispararon evita obviamente pacientes asmáticos eviten ir hacia allá qué más causa el asma la orina de la saliva de los gatos algunos algunos pólenes muy específicos asbestos sílice obviamente todos los hidrocarburos que son quemados en fin es multifactorial los 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 elementos que pueden disparar un ataque de asma sí perdón aquí había otra pregunta no es directamente una pregunta es más bien un comentario yo toda mi vida he sido asmático me tocó vivir absolutamente todo lo que tú dijiste este mi papá no tenía ningún tipo de seguridad social todo lo pagó mi papá era albañil este no sé de dónde sacó el dinero faltó al trabajo mi mamá estuvo ahí me conectaron a todos esos aparatos horribles y está un señor ahí todo mulo detrás de una máquina así diciéndote respira y respírale bien y se enojan y no vas a la escuela y ahorita yo estoy estudiando ingeniería biomédica que es algo por el estilo a lo parecido y la neta esta iniciativa al menos como para gente como yo que me tocó vivirlo muchas felicidades viejo gracias hermano gracias si quieres participar en la iniciativa adelante estamos abiertos a que makers game designers filántropos gente con lana diseñadores todos se suban aquí no vamos a hacer dinero si aquí una de las cosas que queremos hacer es decirle a la comunidad al gobierno que entre nosotros podemos hacer cosas que impacten directamente a la salud de un país ¿no? y por qué no en un momento llevar esto más allá uno de los usos que les empezaron a hacer al espirómetro tenemos una amiga que llegó ella practica meditación y nos decía en la meditación algo algo que pasas muchos años practicando la respiración ¿si? si tú me haces un jueguito en el cual me estés midiendo cómo estoy respirando yo puedo entrar rápidamente a mis zonas de meditación y eso sería genial se lo vendo a todos mis yogis y mi gente que entra ahí ¿no? de algo así puede salir tal vez un negocio alterno ¿no? hoy en día hay muchos controladores de videojuegos empezando desde el Wii hasta hoy temas de realidad virtual y controles para realidad virtual que si no se les saca provecho del lado del contenido pues simplemente es un dispositivo más un wearable más ¿quién diría que hoy un dispositivo en el cual tengo que estar soplando y respirando puede controlar un videojuego y que en algún momento no sea solo para pacientes con asma a lo mejor no sé si sea divertido estar sople y respire y sople y respire para echarse una pelea o para hacer otro tipo de gameplay ¿no? pero bueno es algo que puede funcionar sí, allá hola, tengo dos preguntas primero porque todos los que queremos emprender queremos ganar dinero de eso ¿verdad? primero ¿cómo te fondeas? y segundo ¿de qué vives? ya como empecé es yo no me dedico a esto yo dirijo una academia Video Game Makers Academy ahí enseñamos a chicos a hacer videojuegos ahí es donde entra la lana ¿no? de ahí pago mis cuentas pero los chicos para graduarse tienen que hacer un videojuego cuando vamos a los estudios a querer colocar a un chico para una posición no le dicen si sus estudios están incorporados a la SEP a la CONCACAF o a la FIFA le dicen muéstrame talento muéstrame un videojuego y en base a eso yo te contrato o te doy una oportunidad entonces este tipo de iniciativas van a poder llegar los chicos que están atrás de esto y mostrar decir yo hice un videojuego que tuvo impacto social y eso les abre las puertas a otro tipo de trabajos entonces un poquito nada para no confundir esta es una iniciativa sin fines de lucro estamos buscando fondear fondear con iniciativas federales gubernamentales iniciativas privadas o incluso donaciones mandar a maquilar todos estos espirómetros si mandarlos inyectar a Taiwán y traer no vamos a poder traer 3 millones pero si podemos traer tal vez 3 mil iniciar con 3 mil y repartirlos regalarlos como tu bien dices tu papá invirtió mucho de su dinero y mucho de su tiempo y si él pudiera te hubiera comprado un espirómetro para tenerlo ahí al lado de tu cama pero es imposible entonces que mejor que donar todo esto nosotros hacemos los videojuegos obviamente se van a descargar gratuitos regalamos los espirómetros a través de hablamos con el colegio de neumólogos pediatras hay 160 neumólogos pediatras en México todos ellos dispuestos a participar y a monitorear a sus pacientes al grado en el que cuando ellos estén jugando y mandando la información a la nube si hay algún paciente que tiene un comportamiento extraño a través de un push notification le puede llegar el mensaje al papá y al paciente decirle cuidado tu capacidad pulmonar está disminuyendo tienes que hacer un tratamiento un poco más específico incrementar tus dosis de tus inhaladores etcétera etcétera ¿alguien más? por allá buenas noches una pregunta respecto a la espirometría como tú mismo lo mencionaste hay precios hay espirómetros que cuestan 100 mil pesos 80 mil pesos este dispositivo ¿qué tanta fidelidad tiene al momento de los valores de las curvas los valores pues buena pregunta cuando ustedes se involucran en desarrollar dispositivos de grado médico es algo muy muy complejo muy costoso porque al decir grado médico es que vas a estar jugando con la salud de alguien ¿si? alguna vez hace ya muchísimos años participé en un en un en un proyecto para hemofílicos en donde se tenía que medir las cantidades de un comprimido que se le daba a esa persona para poder ayudarle pero el código que estábamos haciendo tenía que ser verificado incluso por la FDA porque hoy en día si ustedes son programadores programan se les va por ahí una línea de código mal pues no falta que el usuario les diga oye tiene un bug ¿no? corríjanlo de este lado no te van a decir oye un paciente se murió porque el software decía que le tenían que dar esto y no era eso no puedes llegar a ese grado el punto con un espirómetro es no está siendo invasivo aquí no le estamos ni tomando sangre ni muestras ni estamos invadiendo al al pequeñito simplemente le estamos pidiendo que sople por lo tanto la medición no tiene que ser tan precisa al tener mediciones diarias podemos reducir esa curva de error que pudiera generarse por la calidad de los componentes que vamos a estar utilizando pero tenemos un muestreo más amplio y podemos reducir si hubiera una variación significativa lo vamos a poder detectar y si por ahí de todos modos hubiera un error no estamos impactando directamente al tratamiento que puede llevar el chico si alguien más allá hay una y allá hay otra con quien quieras la pregunta que tengo es en el tema en el tema público del sector público entiendo que ya muchas empresas el tema de la fabricación de los equipos el IMSS o el ISTE ya están casadas con las empresas entonces ellos ya tienen como convenio ya tienen la licitación ustedes cómo le hicieron para que si no era con esta empresa que fabricaba exclusivamente el instrumento se fueran con ustedes porque entiendo que ya es una licitación y ya tienen ellos ese contrato por tanto tiempo cómo le hicieron para que ustedes también los consideran el tema del sector público no entendí bien la parte de la licitación no estamos en una licitación es una iniciativa que ahorita estamos fondeándola fondeándola ahorita la parte más importante es tenemos los videojuegos acabamos de conseguir una propiedad intelectual importante que fue donada tenemos el respaldo de los institutos el instituto nacional de pediatría el instituto nacional de enfermedad respiratorias subimos al equipo a los neumólogos pediatras más talentosos del país subimos a los programadores de videojuegos con mucho talento tenemos a los makers que se pusieron a construir y a construir y a construir prototipos hasta que llegaron a uno que nos está dando el costo y la precisión que necesitamos en qué etapa estamos estamos hablando con gobierno federal con fondeadores y venture capitales privados para que nos den dinero y que con ese dinero podamos mandar a maquilar o fabricar la mayor cantidad de espirómetros de bajo costo que podamos para regalarlos y allá había otra pregunta hablando del hardware del espirómetro qué tan independiente va a ser la fuente de alimentación o va a ser recargable o vas a tener que estar comprando cada que va a jugar cómo va a funcionar el sistema y qué tanto lo va a poder tener el niño cuántas horas y otro comentario para fondear a ver si han pensado como meterse con los deportistas del clásico runner que quiere comprar un montón de cosas hacer como el videojuego o la aplicación aparte que sí pueda tener un costo a lo mejor o algo así y puedas monitorear su capacidad de aire también a muchos deportistas les podría interesar claro son buenas buenas ideas gracias para contestar la primera pregunta la de la energía obviamente cuando empezamos las pláticas el brainstorming de vamos a hacer esto pues todos decían que sea bluetooth que se conecte vía bluetooth y entonces así y que tenga una pantallita LED y le vamos a meter estos arduinos y vamos a hacer maravillas pues salía un monstruito bastante caro entonces le tienes que empezar a quitar muchas cosas y una de esas cosas será pues la parte de la energía entonces este espirómetro hoy en día funciona con una batería una batería de reloj que simplemente te va a durar tal vez un año en espirometrías y después puedas que nos avienten un balón acá ya no nos aventaron nada bueno y que tal vez lo puedas desechar y volverle a entregar un nuevo espirómetro al chico no va a ser un dispositivo para toda su vida es algo hasta cierto punto desechable muy bien ¿hay alguna pregunta más? claro que sí pero lo más importante señora son los niños claro no no claro que sí claro que sí o sea si sirve para los niños para los adultos también puede servir ¿no? allá tomando en cuenta que mencionas el hecho de que es un dispositivo desechable ¿qué tanto impacto tiene en cuestión ambiental la fabricación del producto? o sea ¿qué tanto impacto va a tener o cada cuando se vendría desechando? si la pregunta va por el lado de si va a causar ahora basura biodegradable y cosas así ni idea con qué plástico lo vayan a hacer allá en Taiwán ¿no? o sea lo podríamos mandar a hacer de lo que sea si va por el lado de qué tan reutilizable es pues obviamente no es recomendable que el niño lo use y sea familiar y todos lo usen le están soplando están poniendo ahí sus bacterias ¿no? por eso es que cada quien sea muy personal y cada quien lo utilice y lo deseche si se rompe pues otra vez lo cambie etc. ¿alguien más? faltaban ahí ellos ellos dos bueno 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 de hecho son dos preguntas que tengo pues la primera es si en qué etapa va ahorita ya ese proyecto si ya tienen pues ya no estás hablando de por ejemplo ya consiguen la propiedad intelectual ya están hablando de videojuegos pero qué tan avanzado va esa parte y qué tan avanzado va la parte del diseño del espirómetro en sí vamos yo creo que a un 70% del proyecto en general queremos arrancar en noviembre la primer prueba piloto porque noviembre diciembre enero febrero son los meses en los cuales se incrementa los temas de asma en niños por el clima básicamente y luego estaba hablando de que trataba bueno lo que yo entendí que en aplicación les va a pedir la localización pues donde esté qué va a pasar cuando digamos un usuario te niegue bueno no quiera que se accesen los datos a esa a su localización por ya sabe cómo está el tabú ahorita de que no mis datos se van a robar lo van a usar para otra cosa claro ahí no podemos hacer absolutamente nada o sea lo que vamos a buscar es tus datos van a ser tratados con la confidencialidad y seguridad no vamos a pedir datos personales es simplemente dame talla, peso edad del niño el medicamento que está tomando y si te voy a geolocalizar no te voy a geolocalizar exactamente para saber dónde es tu casa te voy a poner una geozona para cruzarlo con los datos de los índices de contaminación porque al final todo el machine learning la estadística no es específicamente es por zonas y podemos ver tal vez los chicos que viven cerca de un aeropuerto pues están expuestos a otro tipo de contaminantes los chicos que viven en las costas sobre todo en la parte sur del país pues hay más vegetación están expuestos a otro tipo de polen etcétera a la humedad los chicos que viven en la parte norte del país el clima es más seco ahí no hay tanta incidencia de asma no nos interesa tanto ubicar precisamente dónde está el niño jugando y respirando y aún así no teniendo acceso a eso ellos bueno el médico tanto el paciente va a poder tener el acceso a toda la información de eso lo que pretendemos es que estos datos sean abiertos y que no sólo los laboratorios médicos echen mano de ellos cualquier institución educativa universidades científicos gente que se encarga de esto pueda excavar esos datos y poder sacar algo de provecho faltaba ella y allá y creo que ella ella si va más encaminada más o menos con lo que dijiste si ya tienen considerada una serie de ciudades que estén más contaminadas aquí en el país no sé pues claro hoy la contaminación es el tema de moda pero es el tema de moda para saber si circulamos o no circulamos y más los que venimos de la Ciudad de México no sé cómo está el show aquí en Guadalajara con eso del doble no circula pero vamos a empezar por yo creo que estas ciudades principales Ciudad de México y la zona conurbada Guadalajara tal es Monterrey aunque parece que la más contaminada es Puebla y otras ciudades más hacia el centro del país listo faltaba él ok está la versión que están mencionando pero para en beneficencia a los niños pero han pensado o están considerando hacer una versión comercial para estudiantes de medicina no porque o al menos que también se les done porque uno en los hospitales tienes que estar peleando con los aparatos conseguirlo y si tú trajeras uno en tu bolsillo podrías ir con tu paciente usarlo y tener los datos rápidamente claro no ahí lo que estamos haciendo es este proyecto es de código abierto de datos abiertos el equipo de programación está haciendo una API necesaria para que cualquier programador saque provecho del dispositivo le va a dar otro uso un uso comercial con fines de lucro adelante una vez que cumplamos el objetivo con juegue y respira esto queda abierto para todos ustedes para la gente de programación para la gente de videojuegos para la gente de lo que sea para que le saquen provecho listo pues si ya no hay más dudas o preguntas si hay alguna otra pueden seguirnos ahí con ese hashtag todo el proyecto de aquí a que lo terminemos o entrar a la página de vgmakers.com o por ahí mi twitter arroba Paco Cuevas lo que les pedimos es échenos la mano a difundir juegue y respira a la mayor cantidad de chicos con asma adultos con asma aquí en México en Latinoamérica en todo el mundo para que en algún momento tal vez a fin de año o en el siguiente campus party podamos estar aquí con chicos con asma como el caso tuyo que vengan a platicarnos como se beneficiaron de una iniciativa como esta muchas gracias a todos por venir gracias bueno si alguien de ustedes así como muy tímido no quiero que me escuchen los demás y le van a hacer alguna pregunta a Paco hágame favor de hacérsela en el área de afuera porque tenemos más ponencias Paco me despido muchísimas gracias por estar aquí en campus party te lo agradecemos un aplauso por favor gracias